De vocación forestal, elegido Zacualtipán, en Hidalgo, cuenta con una gran riqueza de recursos que representan el sustento de sus habitantes. Allí se formó una empresa forestal conformada exclusivamente de mujeres, quienes han aprendido a aprovechar estos recursos para su bienestar y el de sus familias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa, el Centro de Transformación y a la vez Sociedad Cooperativa Artesanías Carbón y Madera Cornejo. Llevamos 19 años dedicándonos a la producción de carbón de manera personal. Es una actividad que estamos realizando, que hemos decidido realizar para salir adelante, tener un ingreso, sacar adelante a la familia. Sin embargo, en el año 2017 tuvimos la oportunidad de constituirnos como una empresa, una sociedad cooperativa y pues tomamos la decisión. Es una empresa totalmente familiar, está formada por ocho mujeres. La empresa se dedica principalmente a dos actividades, la elaboración de carbón y de artesanías con acículas de pino, también conocidas como ocoxal. En 2020 recibieron el apoyo proyectos productivos para mujeres, con lo que comenzaron a elaborar su plan de negocios. Posteriormente, en 2021, fueron beneficiadas para la construcción de tres hornos tipo raboquente. Además, recibieron diferentes capacitaciones para la operación del equipo y sobre actividades empresariales. En 2020 solicitamos un proyecto para mujeres. Nos acercamos a la CONAFOR, planteamos nuestra propuesta ya una vez constituidos y pues nos permitieron... Empezamos a trabajar con la CONAFOR desde el plan de negocios. En el año 2021 recibimos el beneficio, la facilidad que nos dieron de meter el proyecto para la construcción de tres hornos de tabique tipo raboquente, la construcción de una bodega, capacitación. Esta es una forma de trabajar de manera tradicional, hornos de carbón de manera tradicional o tipo parvas, en la cual la leña se empieza a pilar desde el piso. Se hace una pirámide, en la cual se va toda acomodando de manera icónica para poderla tapar. Posteriormente se cubre con basura, puede ser pasto, zacate, okoshal, lo que tengamos a la mano, con tierra. Para la elaboración de artesanías de okoshal, realizan todo el proceso productivo desde la recolección. En la confección de las piezas artesanales, también participan mujeres de la tercera edad, que no solo reciben un incentivo económico, sino también es una terapia ocupacional. El trabajo que empezamos inicia desde la recolección de las acículas. En sí, no requiere un mayor tratamiento que únicamente mojarlas en agua caliente para poder descabezar ese proceso de ruido de nombrón, quitar la patita que lo sostiene y pues bueno, crear, empezar a echar a volar la imaginación para ver qué tipo de pieza se va a construir. Hasta ahorita, pues digamos que el mayor reto que hemos tenido en cuanto al tema de las artesanías es la venta, el mercado, de poder encontrar personas que paguen el valor de una artesanía. El apoyo a proyectos productivos para mujeres fue creado con el objetivo de dar valor agregado a las materias primas forestales y recursos asociados al bosque. Con ello, busca lograr el empoderamiento de la mujer en los procesos productivos, así como en la toma de decisiones de sus comunidades. Y que también le perdamos el miedo a trabajar, a tomar decisiones propias sin depender directamente de alguien más. Agradecemos muy particularmente a la CONAFOR por haber accedido a facilitarnos los apoyos, los recursos, a tomar en cuenta nuestras solicitudes y pues a cambiar de alguna manera nuestra forma de vida porque finalmente esta actividad nos proporciona mayores recursos.